¡Avaz, avaz, mete pelot! ¡Avaz, avaz! ¡Avaz, avaz, mete pelot! ¡Avaz, avaz! ¡Avaz! ¡Avaz, avaz! ¡Avaz baik emang! ¡Avan-an! ¡Avan-an! ¡Avaz! 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 ¡Adelonatel! ¡Avaz! 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 Avaah, aku mah ikannya, para lahir, kebe. Lu, lu, tu tangkapin. Itu nyembrungan. Yaudah lu tangkapin ikannya, gue ngejar bapak tuh. ¡Avaz! ¡Avaz, pak! ¡Avaz, hati-hati! ¡Para aire de la gente, Pe! ¡Para amor de la gente! ¡Despite laagna! ¡Acasión de mala Thé! ¡H Kinderos! ¡Hati porque! ¡J ¡Más! ¡Más! ¿CN? ¿CN? ¿CN lo que pasa? ¿Coc? ¿Coc, abis que te fumé en la iglesia, se quedó? ¿Dónde está? ¿Coc, ¿qué es que se quedó? ¿Coc? ¿Coc, ¿dónde está? ¿Coc, ¿de dónde te ayudan los peces de la iglesia? ¿Qué? ¿Qué te llame? Sí, cuando hay una onda de onda, no te llame. Te llame como un banteng. ¿Qué te llame? 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 ¿Puedo? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Señ? ¿Atesas, Señ? ¿Puedo? ¿Puedo? Es... Ya quéito, tíota, díaz güí. Cucuíme! Seguíme he. S pants? Saber, wey. Eh, yaudah deh. Kalau begitu he dede-peresin sendiri aja ikannya. Astaga buen de tati! ¡Gracias! 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 ¡Bang Syed! ¡Pak! ¡Ayo, Pak! ¡Saya anteri pulang, Pak! ¡Dede! ¡Gua anterin bapak pulang, ya! ¡Ya! ¡Tolong! ¡Aduh, Nell! ¡Aduh! ¡Si Enteh! ¡Takut dari Putri ketahuan sama Bang Syed! ¡Untung Dede Putri langsung ngedirice! ¡Kalo enggak ketahuan! ¡Gracias! ¡Ya, yaudah, Aduh, 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 Aduh. ¡Bang Syed! ¡Yoyo! ¡Ah! ¡Tuh, Bang Syed, Aduh! ¡Gimana? ¡Dul, Cen, Aduh! ¡Ya Allah! ¡Maksud ya, Rin! ¡Ayok! ¿Gimana? ¡Ondel-ondel ya kabur, Put! ¡Dul, Put! ¡Ya ampun! ¡Bang Syed, Cen, Putri, ¡Ama teman-teman ngejer ondal-ondal dulu ya! ¡Adi! 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 ¡ Lo que he jugado, lo pones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Si? Buna pausa, la jude. Hid, tengo que ir, 3 escenas. ¿3 escenas, no? Sí, queue que lo pones con mamá. Appaná que la alquíame, yo no. ¿Cómo va a pegar 4 escenas con la Putri? ¡Ay, ¿cómo pones? Ya, señorita, yo me tengo 3 escenas. Así que lleva 3 escenas. ¡Tú él, tengo que hacer sus 2 escenas. ¿Echo que pasa con la putri? ¡Betul! ¡Los cepet báváin ke rumah! ¡Sekarang! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Kak! ¡Kak! ¡Muchas kita sejáre como este ya! ¡Selic! ¡Banget! ¡Járe en la cantición! ¡No, no, no! ¡Ya, Sonobela! ¡Minta ikan tiga! ¡Dí ya no piensas putrid! ¡Hah, pekas belón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Para mereka 4, para la primera. Y eso es lo que debería hacer ahora. Bueno, en como yo soy un adulto, ¿en lo que quieres? ¿En un hijo primera? ¿аны con el hijo? ¿Qué escribia el meglio? Pi темnerosary. Gracias por ver el video.